Hola, mi nombre es Lucas Carrizo, somos de la Escuela Dalmaceo del Sárgel. Hola, mi nombre es Rodrigo Gervado, nos divertimos con los juegos, los coordinadores son muy buena onda. Hola, mi nombre es Selena Pérez, hoy fuimos a un show de magia y la verdad que estuvo muy bueno. Y quiero agradecerles a mis padres por haberme pagado el viaje y les mando un saludo. Hola, yo soy Luz y estamos pasando un día genial. Y le agradezco mucho a mi mamá que hizo posible que esté acá. ¡Chau! ¡Aguate ajo!